¿Diferente a la música? Compadre, todo se resume a música. Todo es música. Cine. Todo es música. Todo lo que quieras no va siendo música, es música. Como dijo el gran maestro del serio de la campana, música es música. Lo dije yo. ¿Qué te pareció Guatepec, el pueblo mágico de Guatepec? No, no, qué bárbaro, qué bárbaro. La gente prendida, los paisajes. Me quedé enamorado de esta bonita ciudad, de este bonito lugar. ¿Probas el café? ¡Claro! ¿Qué te pareció? ¿Y no pruebas el café? No, no pruebas el café, el de mole. ¿O vas a montañar? No pruebas cabrito, pues tú no fuiste. Excelente. Tú vienes aquí, me aventé una cazota así, que ahorita mira cómo ando. El presidente municipal, ¿qué tal? No, no, de maravilla, me trajo de maravilla. El señor, de él y toda su familia, un aplauso y gracias de veras por habernos traído para acá. ¿Estás dispuesto a venir en la próxima feria? No más que haya chance y que nos hable. Sí, estamos pues, excelente. Un saludo para síntesis, Veracruz. Un saludo para síntesis de... Veracruz. 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 ¿De cuánto dice? De parte del cabello de la Corrión. Gracias.